Hola, muy buenas. Los propios compañeros de María Dolores de Cospedal en el PP han dicho que ha quedado ya clarísimo que María Dolores de Cospedal no cobró dinero negro, no cobró en B, los famosos sobres. Esto ha sido después de la comparecencia ante el juez en la que María Dolores de Cospedal se vio cara a monitor de plasma con Bárcenas. Bárcenas dijo en esas declaraciones que él mismo de su propia mano había entregado al menos en dos ocasiones, en el despacho de Génova y en el despacho del Senado, sobres con billetes de 500 euros a María Dolores de Cospedal. Y yo creo a María Dolores. ¿Por qué? Pues porque si eso fuera verdad, señores, eso no se olvida. Eso no se puede olvidar. Y si María Dolores de Cospedal lo recordara, se lo habría dicho sin ningún género de duda al juez. ¿Cuándo ha mentido María Dolores de Cospedal? Así que yo estoy con María Dolores de Cospedal y la creo. La creo absolutamente. Además, este país está lleno de malpensados y de gentuza que enseguida, por ser uno quien es, ya enseguida, no, es que yo no me lo creo, yo no me lo creo. ¿Por qué no? Hombre, por Dios, como dice Maruenda, seamos serios, seamos serios. Si María Dolores de Cospedal lo hubiera cobrado, ¿se acordaría? Por favor, hombre. ¿A quién se va a creer antes? ¿A un delincuente? ¿A un convicto que está en la cárcel por haber, bueno, todas estas cosas que hasta hace nada ha sido el tesorero del Partido Popular al que nos han hecho creer que habían despedido pero hasta hace nada cobrando del propio partido? ¿Al que despidieron en diferido y pagaron en no sé qué, de manera simulada o no sé qué? ¿Al que enviaba SMS el propio Rajoy para decirle que tuviera fuerza? ¿Al que han estado pagando los abogados desde que se supo que estaba implicado en el caso de Gürtel? ¿O a María Dolores de Cospedal? Señores, como dice Maruenda, seamos serios. Vamos a hablar con un hombre que representa un movimiento ciudadano que puede ser que adquiera muchísima importancia a partir de ahora que se llama Cospedalibus y me gustaría saber qué es lo que pretenden y qué quieren conseguir. Hola, muy buenas. ¿Qué es lo que ustedes buscan con este movimiento Cospedalibus? Pues Cospedalibus es un movimiento ciudadano que de momento solo cuenta con un miembro activo que soy yo pero que bueno, que esperemos que vaya más y que lo que intento es, o lo que intentamos, es que María Dolores de Cospedal presente el Sálvame de Luce. ¿Y qué acciones piensa llevar a cabo? Bueno, pues de momento pensaba acampar, hacer una acampada en sol, pero claro, como ya empieza el mal tiempo y me apoya mucha gente que me vean, pues he alquilado una habitación, un hotel cercano en la calle Arenal, la habitación 319, por si alguien quiere ir a apoyarme o apuntarse al movimiento, o las teles o algo, si quieren ir también. Ya para despedirme no me queda más que decir adiós, pero antes quisiera dedicar un bello poema de Federico García Lorca a María Dolores de Cospedal. Dice así, Yo no quiero más que una mano, una mano herida si es posible, yo no quiero más que una mano, aunque pase mil noches sin lecho. Gracias.